Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, inédita, virtual, casi real, como en un sueño. Nuestras miradas se encontraron en un instante inesperado y tú y yo hablamos sin hablar. No sé mujer quién eres tú, no sé si vienes o te vas, no sé si andando el tiempo volverás. Probablemente no te vuelva a ver, posiblemente ajena eres mujer, pero te tuve en ese instante mágico, donde te amé sin hacerte promesas, cuando te amé sin levantar sospechas. Y tú y yo hablamos sin hablar. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, inédita, virtual, casi real, como en un sueño. No pregunté ni contestaste, no, no me acerqué ni te alejaste y tú. Y yo hablamos sin hablar. Fue aquel instante iluminado, como un destello eternizado. Y tú y yo hablamos sin hablar. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, inédita, virtual, casi real, como en un sueño, casi real, como en un sueño. Probablemente no te vuelva a ver, posiblemente ajena eres mujer, pero te tuve en ese instante mágico. No sé mujer quién eres tú. No sé si vienes o te vas. No sé si andando el tiempo volverás. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, inédita, virtual, casi real, como en un sueño. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, inédita, virtual, casi real, como en un sueño. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, virtual, casi real, como en un sueño. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, virtual, casi real, como en un sueño. Te quiero así distante, anónima, lejana, ausente, virtual, casi real.